Música Hola que tal amigos como estan? Les saludo a su amigo Hiroshi y bienvenidos a mi canal Saiyan 777, bueno en esta oportunidad les voy a mostrar una figura de la linea Master Star Piece Hoy tenemos a Son Goku de esta gran linea Master Star Piece de la marca Van Presto Aquí vamos a ver primero lo que es los detalles de la caja, aquí vemos lo que es la pose de Goku de costado Por acá vemos como es realmente la figura más o menos, esta figura mide unos 15 a 16 centímetros Aquí tenemos también más de cerca a esta figura y aquí algunos detalles de la figura de Dragon Ball Super Aquí vemos que es de la saga Dragon Ball Super y que es del año 2016 Por acá vemos el sello dorado de Toys Animation Ahí está Que quiere decir que esta figura es 100% original Así que voy a sacarlo de su caja para que ustedes puedan apreciar y opinar abajo en la parte baja del video Pueden dejar su comentario para saber si te gusta o no esta figura Ya que la opinión de todos pues es importante para saber si te gustó la calidad, si te gustó pues el tamaño de esta figura Es muy importante para mí que me mantengan al tanto Bueno Así es como viene esta figura en tres partes Aquí vemos Esta figura lo adquirí más o menos como hace tres meses atrás Y me costó 10 dólares La mayoría de mis figuras me cuesta así el precio Bueno, es el mismo precio 10 dólares, 11 dólares, no varía mucho Pero de seguro que en tu país está el doble o el triple Aquí tenemos lo que son las piernas Ahí ustedes van apreciando el tamaño El tamaño sí que, bueno, es bueno, es grande Las figuras de la línea Master Star P son grandes Más grandes que la de las Tengai Chi Urokai Vol. 6 La Vol. 5 también Pero a mí me gustan más las de Master Star P porque son grandes Aquí vemos Aquí ya acabo de unir lo que es el torso con las piernas Y miren el tamaño de esta figura Más o menos 1.16 a 17 centímetros Y último pues vamos a sacar lo que es la cabeza de Son Goku A ver, miren Ahí está, está increíble, miren Está increíble Los detalles Ahí está Los detalles, el pelo muy bien esculpido Los colores de los ojos, miren Una figura muy bonita en verdad A un precio increíble también Porque pues 10 dólares Aquí en Japón no es mucho A ver Es de este tamaño esta figura Es una de las figuras Bueno, es como le podría decir Es una de las figuras pues Que tengo de gran tamaño Claro que no son más grandes que las Osaru que tengo Y que todavía no les he mostrado en el canal Pero ya más adelante pues haré el video de las figuras Osaru que tengo Solamente tengo dos Así que miren Miren, miren, miren A todas las personas que les gusta coleccionar O que son fanáticos de Goku Pues aquí les muestro Lo que es esta figura de la línea Master Star Piece Muy bonitos Aquí les voy a enseñar lo que son las botas también Muy bien esculpido Muy bien el pintado De verdad que me encanta La parte del uniforme de color naranja Tiene algo oscuro Un color medio así como negro Como la sombra Como el negro sombra más o menos Y también apreciamos el color bonito De lo que es el cinturón Y las muñequeras que usa Goku De verdad que muy muy bonito Bueno, vamos a dejar Por un lado a Son Goku Me van a disculpar un momento Voy a ponerlo por acá Y quiero hablarles sobre las próximas figuras De las que quiero hablar En los próximos videos Bueno La próxima figura Que sale en el video No lo voy a decidir yo Voy a En este video voy a hacer Que ustedes Las personas que vean el video Decidan En la parte de mis comentarios En la parte del video En la parte de abajo Por favor dejen su comentario De la figura que quieren ver Y de las figuras que les voy a mostrar Ahora mismo Así que voy a mostrarles Lo que es cuatro figuras Que hasta el momento No he hecho review No le he mostrado En un video del canal Así que Bueno Voy a pasar a mostrarles Lo que es la primera figura Y ustedes Van a decidir Que figuras Quieren que su amigo Saiyajin777 Haga la review En el próximo video Ok Bueno La primera figura Que les voy a enseñar Es La de Krillin Si ustedes desean Que hagan La review De esta figura De Krillin Pues Simplemente Escriban Que desean Que sea Krillin En los comentarios Otra de las figuras Que también Estoy por mostrar También Es esta nave De Freezer Solamente voy a mostrar La parte de adelante Porque los detalles Lo veremos En la review Que haré más adelante Aquí tenemos Esta nave También de Dragon Ball Super Esta es la nave De Freezer Así que Esta es La número 2 Número 3 La figura número 3 Porque solamente Hoy De Porunga Si es que ustedes Quieren que salga En el próximo video Del canal Ustedes solamente Tendrán que poner El nombre De Porunga En los comentarios De este video Esta es una figura De esculturas Big Volumen 4 De la marca Van Presto Así que si deseas Que este personaje De Dragon Ball De Namekuse Jin Salga En el próximo video Pues solo tendrás Que comentar El nombre De esta figura La cuarta figura Que les voy a mostrar El día de hoy Aquí tenemos Al maestro Roshi Esta figura También es de Esculturas B De esta línea Es de la marca Van Presto Y esta Esta figura Pertenece al volumen 3 Así que Si quieres Que salga Esta solamente Tendrás que poner El nombre De Roshi Muy bien Ustedes van a decidir Si es que Cual de estas Cuatro figuras Que acabo de mostrarles Quieren que salga En el próximo video Ustedes decidirán En los comentarios Ahora Hay una quinta figura Pero esta figura Va a salir Si es que Este video Llega A 200 Reproducciones Si esta figura Llega A 200 Reproducciones Haré La review De esta Increíble De mi mejor figura Hasta el momento Así que yo creo Que a ustedes También le va a gustar Le va a encantar Ya he publicado Las fotos En mi página De Facebook En DBC Fanáticos Pero Hoy Voy a mostrarles Lo que es Mi mejor figura Hasta el momento Mi super master Star piece Diorama De Van Presto Que les parece Esta increíble figura De Goku Con el logo De Dragon Ball Aquí abajo Si es que Llega este video Vuelvo a repetir A 200 Reproducciones Esta figura Saldrá En el próximo video Ustedes Decidan Para que llegue A 200 reproducciones Este video Solo tendrán Que compartir El video Con sus amigos En sus redes sociales Con sus familiares Para poder ver Esta belleza Que se encuentra Adentro De esta caja Bueno amigos Esto Ha sido todo Por hoy Así que espero Que les haya gustado Esta review De Son Goku De la línea Master Star Piece Bueno amigos Si te gustó El video Por favor Suscríbete al canal Que es muy importante Para seguir creciendo En Youtube Déjame tu comentario Que es muy importante Para saber Si te gustó O no O que le faltó Al video Por favor Puedes opinar Recibo Críticas buenas Y críticas malas Las críticas constructivas Me ayudan Para seguir adelante Con el canal Déjame tu pulgar Hace arriba En el video Y también Comparte el video Con tus amigos Para que también Tengan conocimientos Acerca De lo que es La colección de figuras De Dragon Ball Z Tanto de la marca Van Presto Como la marca Van Dari Así que Bueno amigos Espero Seguir recibiendo Su apoyo Y nos estamos viendo En un próximo video Que les parece Su amigo Hiroshi Se despide Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Subtitulado por Jnkoil